Si el mundo se ha vivido, ya no es papá sin vivir su sentimiento No me lo puso ni piel para que más de la verdad Siga, bailando con el mundo que yo soy pobre al momento Si el mundo se ha vivido, no me lo puso ni piel para que más de la verdad ¡Bravo! 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 Lito, pierdo, pierdo con el corazón Y soy el hombre que me... Tiene todo el tiempo I ya nunca pierdo, no es papá sin vivir su sentimiento Y soy el hombre que me... Que la verdad, si la verdad es que yo vivo en el momento Y el mundo tengo que reconocer cuánto lo siento